¿Ha pensado en por qué una imagen vale más que mil palabras? Las marcas más importantes se distinguen ante las demás por su imagen y calidad. Y de las impresiones nos encargamos nosotros, G-Labels. Ubicada en El Paso, Texas y fundada en 1987, G-Labels es la empresa que se mantiene a la vanguardia en equipo y tecnología en la frontera más grande entre Estados Unidos y México. Nuestros clientes nos distinguen por la habilidad de entregar a tiempo mercancías a nivel internacional en Norte y Sudamérica, Europa y Asia. En G-Labels nos dedicamos a la industria de conversión y manufactura en flexografía de alta calidad. Nuestra compañía provee etiquetas y servicios asociados a clientes de la industria automotriz, médica, empacado de comida, electrónica y consumo. Al conocer nuestra planta, se dará cuenta de que nuestra filosofía está enfocada en el desarrollo continuo de la calidad, servicio y tecnología. La nueva edición de General Labels nos abre las puertas al mercado de empaque especializado. La línea FG de Neil Peter es diseñada en Dinamarca y fabricada en Cincinnati, Ohio, y puede ser configurada con una amplia variedad de accesorios. Este nuevo equipo complementa nuestra dedicación a los altos niveles de calidad y procesos de mejora continua. Nuestra calidad está respaldada por las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001. Este equipo, recientemente instalado, representa lo último en tecnología de la marca Neil Peter, incorporando cambios rápidos por medio de estaciones de impresión deslizables y capacidad de impresión híbrida, que utiliza mangas en lugar de los rodillos sólidos tradicionales para agilizar el tiempo de preparación y minimizar el desperdicio. Esto la convierte en realmente la primera prensa flexográfica de alta definición disponible en la zona maquiladora entre Estados Unidos y México. Algunos de nuestros servicios incluyen la integración vertical de procesos tales como ingeniería, diseño gráfico, manufactura de placas de impresión, impresión de información variable, pretratamiento corona y un sistema automatizado de extracción de desperdicio, tintas y barnices UV ecológicos. Capacidad de 8 colores y producción de etiquetas blancas de hasta 16 pulgadas de ancho. También contamos con más de 25.000 combinaciones de dados de corte. Terminados en rollo, doblado en zig-zag y hojas. Producido en nuestro equipo e instalaciones modernas. Además, ofrecemos inventario, gestionado por el proveedor VMI en SMI, programas de consignación y entregas el mismo día o al día siguiente. Nosotros diseñamos nuestros productos para satisfacer las necesidades de su empresa, tales como etiquetas multicolor UL, CSA, overlays, transparentes para empaque, metalizadas de transferencia térmica, térmica directa y etiquetas para alta temperatura. Otros productos incluyen tapes impresos y sin impresión, instructivos, folletos y cintas de transferencia térmica. Pensando en usted, hacemos mucho más que etiquetas. Desarrollamos proyectos de mejora continua para brindarle un mejor servicio a su empresa. Porque nosotros creemos que su éxito está ligado al nuestro. Confianza, tecnología, experiencia, innovación, responsabilidad y conciencia social. Todo esto es G-Labels. Calidad que se pega.